Bienvenidos niños y niñas, les saluda el maestro Denis Misael Salgado, maestro del sexto grado de la Escuela Benito Sandoval de la Aldea de Locote, municipio de Olanchito, departamento de Lloro. Espero que cada uno se encuentre bien en sus hogares tomando las medidas de higiene y limpieza para el cuidado de la salud y sobre todo quedándose en casa lo más que puedan. El tema que veremos en la clase del día de hoy se llama Características Demográficas de los Continentes. El objetivo de la clase, conocen y identifican cada una de las características demográficas de la población de los continentes. Antes de comenzar el tema que veremos en la clase de hoy, recordaremos que nuestro planeta Tierra está formado por seis continentes, los cuales son Europa, América, África, Oceanía, Asia y la Antártida. Este mapa que veremos a continuación es una muestra de cómo está distribuida la población en el mundo. El crecimiento drástico de la población se ha producido por el aumento del número de personas que sobreviven hasta llegar a la edad reproductiva y a los cambios en las tasas de fecundidad está previsto que la población mundial alcanzará los 8.500 millones en el año 2030. La población en el mundo varía de acuerdo a fenómenos sociales, políticos y económicos. La población puede incrementar o disminuir por fenómenos como la mortalidad, natalidad, esperanza de vida o migraciones. La población se acumula en zonas donde existen mayores oportunidades de empleo, estudio, salud, vivienda, entre otros. Como podemos observar, nuestra población está dividida en cada una de las partes de nuestro planeta. En cada zona la población se distingue por su raza y su forma o estilo de vida, ya que podemos observar nosotros que no en todas las partes de nuestro planeta la gente adopta las mismas costumbres. Como hemos visto en clases anteriores, ya sabemos nosotros que nuestro planeta Tierra está dividido en continentes y que posee 6. A continuación veremos cómo la población está dividida en cada uno de estos continentes. Se estima que un 60% de la población mundial vive en Asia, un 16% en África, un 10% en Europa, un 9% en Latinoamérica y el Caribe, y el 5% restante en América del Norte y Oceanía. En 1950 la población mundial era de 2.600 millones de personas, en 1987 se alcanzaron los 5.000 millones y en 1999 los 6.000 millones. En octubre de 2011 se estimaba que la población mundial era de 7.000 millones de personas. A mediados de 2015 la población mundial alcanzó los 7.300 millones de personas, lo que significa que en 12 años el número de personas en el mundo ha aumentado 1.000 millones. La población mundial según las Naciones Unidas para el 2019 era de 7.713.468.205 personas de edad avanzada. Para el estudio de la población la demografía hace uso de las siguientes medidas. La población mundial es de 15.000 millones de personas, lo que significa que la población mundial es de 15.000 millones de personas. La población mundial es de 15.000 millones de personas, lo que significa que la población mundial es de 15.000 millones de personas. La población mundial es de 15.000 millones de personas, lo que significa que la población mundial es de 15.000 millones de personas, lo que significa que la población mundial es de 15.000 millones de personas, lo que significa que la población mundial es de 15.000 millones de personas, lo que significa que la población mundial es de 15.000 millones de personas, lo que significa que la población mundial es de 15.000 millones de personas. determinado. Tasa de natalidad, el número de nacimientos en un espacio y tiempo determinado, como podemos observar ahí en la imagen aparece un bebé recién nacido. La tasa de mortalidad, es el número de muertes en un espacio y tiempo determinado, como podemos observarlo ahí en la imagen. Esperanza de vida, es el promedio de edad que un ser humano puede vivir y su higiene, salud, seguridad, ven factores involucrados como alimentación, paz, justicia, educación, entre otros. Estos contribuyen a las personas tengan mayor esperanza de vida, así como podemos ver en la imagen. A continuación, vamos a conocer cómo está distribuida la población detallada de cada uno de los continentes. África, es el continente con menor esperanza de vida del planeta, con 64 años. Posee la tasa de natalidad más alta, con 46 nacimientos por cada mil habitantes. Sin embargo, por sus condiciones de vida, se encuentra en los primeros lugares de mortalidad. Mueren en promedio 17 habitantes por cada mil. Las edades que predominan en la población africana varían entre 5 a 35 años. Al norte de África, en la mayoría de la población resalta el color de piel blanca y al sur predomina el el color de piel negra. Se distinguen alrededor de 80 pueblos étnicos, entre los que sobresalen los bantúes, bantúes, bosquimanos, pigmeos, masai, entre otros. Como ya sabemos, América está dividida en tres regiones, norte, central y sur. América del norte posee una esperanza de vida de 80 años. Su tasa de natalidad es de 19 nacimientos por cada mil habitantes. La tasa de mortalidad es de 8 por cada mil habitantes. En América central, la esperanza de vida es de 73 años. La tasa de natalidad es de 25 nacimientos por cada mil habitantes. La tasa de mortalidad es de 9 por cada mil habitantes. En Sudamérica, la esperanza de vida es de 78 años. La tasa de natalidad es de 19 nacimientos por cada mil habitantes. La tasa de mortalidad es de 7 por cada mil habitantes. América es un continente con población relativamente joven que oscila entre 5 a 35 años. El color de piel que domina en América del norte es blanca es blanca. En América central existe una variedad de características de la población. Su color de piel obedece a la presencia de la población mestiza, afrodescendiente e indígena. Existen alrededor de 522 pueblos indígenas, entre los que destacan los esquimales, guaraníes, nahuas, quechua, maya, yucateco, cachiquel y otros. Como ya vimos en clases anteriores, Asia es el continente más grande y el más poblado del mundo. Ya vimos nosotros que posee los países más grandes como son Rusia y China. La esperanza de vida es de 83 años. La tasa de natalidad es de 34 nacimientos por cada mil habitantes. La tasa de mortalidad es de 7 por cada mil habitantes. Predomina la población mayor de 60 años. Todo el continente es de raza amarilla y blanca. Su principal grupos étnicos son los ang, tibetanos y mongoles. A continuación conoceremos la demografía de Europa. Europa, la esperanza de vida es de 81 años, siendo la más alta del mundo, debido a las buenas condiciones de vida existentes. Su tasa de natalidad es de 12 nacimientos por cada mil habitantes. La tasa de mortalidad es de 10 por cada mil habitantes. La mayoría de la población es mayor de 60 años. Predomina la raza blanca. Los grupos étnicos sobresalientes son los eslavos, germanos y mediterráneos. A continuación vamos a conocer la demografía de Oceanía. Cabe recalcar que Oceanía es el continente más alejado del nuestro y que contiene una particularidad que todos sus países están rodeados por lo que son aguas. Oceanía, la esperanza de vida es de 72 años. Su tasa de natalidad es de 26 nacimientos por cada mil habitantes. La tasa de mortalidad es de 7 por cada mil habitantes. La mayoría de la población oscila entre 5 a 35 años. Predomina entre razas, blanca, amarilla y negra. Después de haber conocido la distribución de la población en el mundo y por ende en cada uno de los continentes, creo que a cada uno de nosotros se nos ha de formular la pregunta ¿Cuál es la esperanza de vida? ¿Cuál es la esperanza de vida y la tasa de mortalidad? Según el INE, en el 2019 Honduras cuenta con 9.265.277 habitantes. La esperanza de vida es de 76.2 años. La tasa de natalidad es de 22 por cada mil habitantes. La tasa de mortalidad es de 35 por cada mil habitantes. A continuación veremos una gráfica la cual representa la esperanza de vida de cada uno de los continentes de nuestro planeta Tierra. Como podemos observar en ella aparece una escala de números del 0 al 90 que significa la cantidad en años. Empezaremos por el continente de África, que tiene una esperanza de vida de 64 años. América del Norte, esperanza de vida de 80 años. América Central, una esperanza de vida de 73 años. Sudamérica, esperanza de vida de 78 años. Asia, esperanza de vida de 83 años. Europa, esperanza de vida de 81 años. Oceanía, esperanza de vida de 72 años. Como podemos observar, los continentes que tienen la mayor esperanza de vida son América del Norte, Asia y Europa. Ello es por las condiciones favorables que ellos representan para la población que vive en ellos. En la parte de abajo de la gráfica, observamos que la gráfica fue elaborada para texto de secto grado con datos de la ONU año 2018. Quiere decir que dichos datos son confiables y que están actualizados. El trabajo que realizaremos en casa consiste en 1. Comenta con algún familiar de tu casa acerca de las características de la población mundial. 2. Escribe en tu cuaderno por qué se produce la movilidad de la población. 3. Comenta con algún familiar de tu casa acerca de las características de la población mundial. 2. Escribe en tu cuaderno por qué se produce la movilidad de la población. 3. 3. Investiga qué es un censo poblacional y cuál es su importancia.